¿Qué es la agricultura? Las agricultoras trabajamos principalmente acompañándose a las familias, porque no es solo a la mamá y a su bebé, sino que a todas, a toda esa tríada o más, si hay más hijos que se forman, y desde el embarazo, acompañando, informando, asesorando y promoviendo. Desde la etapa ya prenatal, también lo que es el parto, porque el nacimiento es un hecho muy fundante, o sea, es fundante para toda tu vida, pero hacemos más hincapié, sí, en la lactancia materna y en esos primeros años de vida en la crianza del niño, y que la lactancia materna se establezca lo más pronto posible desde el nacimiento. Desde el minuto de oro, como dicen muchas veces. Sí, desde la hora de vida, o sea, biológicamente, si también aceptamos que el parto es fisiológico y es natural, un parto vaginal, el niño recta y por el olor, porque nuestra ariola desprende casi el mismo olor al líquido amniótico que tenía en la panza, entonces va eso. Y es ahí donde hay que alentar, porque en esa primera hora de vida ellos están más alerta. Y si el bebé está sano, no es necesario tantos controles tan pronto, ¿no? Hablábamos hace un rato en una entrevista también de que por ahí una mamá o algo se inquieta y quiere enseguida una vez que nace, ya darle la madera al biberón y de por ahí esperar, como decís, el bebé... Claro, pero es de todos, ya desde los profesionales de la salud, desde donde está el nacimiento, alentar a que haya desaprendida, hasta los controles se podrían hacer ahí mismo. Y particularmente yo trabajo en mi espacio, en un consultorio privado, voy también a domicilio, que es donde también más a gusto se sienten, principalmente, igual trabajo así con los recién nacidos, prefiero ir a las casas donde el ambiente es otro, donde la mamá también se puede distender de otra manera y uno ve toda ya la dinámica, porque esto no es solamente ver la técnica, cómo se prende a la teta y... Eso te iba a preguntar. Es importante también, como siempre lo hablábamos, pero es importante volver a destacar el entorno, el maternar, la tribu, como siempre hablabas en nuestras entrevistas, de que no sea solamente cuestión de el bebé y la mamá que estén alejados en ese momento. Claro, porque ahí ves todo, ves, no sé, cómo son los horarios de la pareja, del papá de ese bebé, cómo es, si tienen más niños, cómo se desenvuelve toda la casa, y ver, ah, quizás por esto te está pasando tal cosa, porque en un mensaje de texto quizás no va toda la información y que venga a mi consultorio, tampoco, en un recién nacido es otro tema. Y también trabajo yendo a internación cuando el bebé recién nace. Y en la etapa prenatal dando toda la información para que ya lleguen, si bien una cosa es tener la información y después, bueno, tenés la... A veces la teoría es diferente a la práctica. Y llegás ahí y estás en un momento re vulnerable, que es otro, pero bueno, vas informada y sobre todo saber de que no hay que prepararte físicamente para dar la teta, sino entender y quizás conocernos más y empezar a reconocer a lo que estamos sí preparados para naturalmente y que la naturaleza lo hace todo. Ella hace su magia si realmente estamos confiados en que tenemos el poder que nos empieza a chorrear por los pechos y es eso. Hay que tener también la voluntad porque muchas veces, bueno, una mamá primeriza sobre todo con dudas, con inquietudes, por ahí desiste en el primer problema o en la tercera dificultad. Yo creo de que voluntad y, pero más que nada, también deseo. Hay que también aceptar los deseos, que no sea tampoco un dar la teta por un mandato y el deseo de cada mamá que a veces está tan escondido y que terminamos en detuvo y dando y ahí hay muchas consecuencias. Y de la voluntad, yo creo que también si hubiera apoyo e información, la voluntad se va trabajando y eso es lo que está faltando mucho, el apoyo e información, porque eso es un momento donde los primeros meses te la pasás mañana, tarde y noche dando teta y si en un momento crees que no se está alimentando o que no va, y a veces no todas las mujeres estamos re empoderadas y re seguras de que tenemos todo. Claro, o que el bebé se llena realmente, como siempre dicen, bueno, mi leche no la llena o siempre escucho mujeres que dicen, no tengo, ni bebé sigue llorando todo el tiempo y a veces también entender eso, de que la leche, la lactancia es, no sé, el mayor alimento o el alimento más nutricional que uno le pueda brindar a su hijo. Claro, es que por ahí yo sacaría el de que no tengo leche, sino que no tengo información, porque la leche, si hablamos fisiológicamente del momento que sale nuestra placenta, empezamos a generar leche. Después pueden haber que son casos mínimos patológicos, como problemas de tiroides no tratadas, pero no quiere decir que no puedas dar, pero bueno, pero del momento que sale la placenta, el cuerpo reacciona y dice, hay que empezar a producir leche y si encima intervenimos con mamadera, sea la familia o sea el profesional de la salud, porque le dice, llora mucho, no hay leche, ya intervenimos, esas primeras intervenciones, después se hace una cascada de intervención, porque no es lo mismo tomar el pecho, cómo se succiona el pecho o cómo se succiona una mamadera o un chupete. Para la mamadera necesitamos que abra lo más posible la boca, porque ahí está todo el estímulo y ni hablar que después lastima porque se agarra solo pezón. Y para la mamadera es solo, es desde la punta y encima el niño ya ni trabaja, porque cae sola la leche, para la teta tiene que trabajar un montón. Un doble mensaje le estamos dando, porque después queremos que siga... Es una confusión y ni hablar de que le estás dando leche maternizada, que por más maternizada que la quieran hacer sigue siendo leche vaca y eso lo plancha al niño. Tomó y te va a dormir un montón y son menos tomas al pecho, que lo que más necesitamos es que haya estímulo, estímulo, estímulo para que la leche empiece a bajar, como le dicen, la bajada de leche que se dan esos tres o cinco días después que el bebé nace. Y después para toda tu lactancia, no es que no tenemos leche. A cuanto más succión el cuerpo reacciona y dice, bueno, acá me están pidiendo todo el tiempo más. Y en tu experiencia, Noelia, como asesora, en lo que son las primerizas, sobre todo, cuáles son por ahí las consultas más recurrentes o los problemas que vas a decir, bueno, siempre me preguntan esto. Y siempre el que creen que no tienen leche, que creen que no tienen leche y sobre todo porque también al ir a una consulta pediátrica también le están diciendo que tu leche no la está llenando. Entonces, eso. Y muchas veces también hasta la mala prendida hace que o se vienen mamás con muchos problemas en los pezones, grietas o mastitis, pero son dolorosos también. Son dolorosos. Pero sobre todo es el no creer que no tienen leche. Entonces, ahí ya le dimos sin querer una noche le doy o la idea de que el niño tiene que dormir toda la noche. Por un lado que es errónea porque ni nosotros dormimos toda la noche, solo que no nos damos cuenta que volvemos a dormirnos. Y después, creyendo que dándole leche de fórmula también va a dormir toda la noche. El lema de este año que estableció la Organización Mundial de la Salud es empoderemos y trabaja mucho con este llamamiento a la sociedad entera que apoye la lactancia materna. ¿Cómo analizás este lema y qué postura podés contar al respecto? Que me parece precioso este lema porque es algo de que siempre lo hablo, siempre de que y sobre todo cuando aparece la Semana Mundial de la Lactancia, de que no es solo de la mamá este trabajo. Y creo que también hace un llamado de que empoderemos, ¿no? Que hagamos posible la lactancia de que incluyamos a todos. Todos los sectores, digamos. Desde todos, desde la familia, la sociedad toda, profesionales de la salud, desde el gobierno. Obras sociales. Obras sociales, pero sobre todo y también una política social equitativa en cuanto al género, también a la igualdad del trabajo no remunerado y sí remunerado, porque la lactancia se termina la licencia y la lactancia es hasta los seis meses. Hay un alto índice, esto también, leyendo de que a los tres meses, cuando uno vuelve al trabajo, que por lo general a los tres meses, digamos, grandes rasgos, por ahí se corta la lactancia porque por ahí esa mamá tiene la voluntad o el deseo de seguir trayéndose, pero no tiene un lugar adecuado. De que se puede, pero cuesta mucho más porque recién a los tres meses está logrando establecer esa lactancia. Entre los dos y los tres meses. Y después ni hablar que la mamá tiene que volver a trabajar, sacarse leche en el trabajo, en su casa. Es un montón de procesos como cuando recién parece que te estás acomodando hormonalmente y tu niño también a tomar la teta como que te tengas que insertar. Y también la licencia en la paternidad, porque nosotros necesitamos a ese acompañante. Te iba a preguntar, ¿de ese acompañante o esa? Ese pilar es fundamental. Y si te dan solo dos días, es como que también hay una diferencia, eso hablamos de la equidad de género, de que no es tan fundamental pareciera el padre y que está fundamental solo ir a generar económicamente algo. Y después en el gobierno y en todas las entidades sociales de que generar políticas que puedan, necesitamos más licencia. No puede una mamá entrar a trabajar a los tres meses. O algo que realmente pueda servir a que la lactancia no se pierda, no se pierda tan prontamente. Muchas veces también, o que el lugar de trabajo esté preparado, que haya un lugar digno, no que sea una habitación, digamos, donde... Claro, todas las empresas deberían, y que hay una reglamentación nacional, que todas las empresas que tengan mujeres en edad fértil o con niños amamantando, deben contar con un espacio higiénico para poder extraerse leche. ¿En tus casetas te pasa que hay mujeres que te dicen, bueno, voy a dejar de dar la teta porque vuelvo al trabajo, por ejemplo, teta? No mucho de eso, pero sí que ya cuando nacen están pensando... En la vuelta. En la vuelta. Le preocupa mucho eso. Y trato, por lo menos, trato, sé que es muy difícil, pero de bajar y de que es el momento, es acá, ahora, tenés, aprovechá esta licencia que tenés y de que esto se establezca. Pero sí, están desde el momento que nacen ya pensando cómo... Fíjate que está eso. De menos de podernos darnos la posibilidad de disfrutar ese momento, que esto se empiece a generar, ya uno está pensando en 45 días tengo que dejarlo. O dejarla y es importante prepararse previamente, de todas maneras, antes de volver al trabajo. ¿Cuánto tiempo tendríamos que, para no salir de ese momento que hablábamos de aquí y ahora? Y siempre sugiero entre unos 20 y 30 días antes, porque no es lo mismo una succión que extrae el bebé tomando la teta, que un extractor, o nosotros manualmente, o un sacaleche, no genera lo mismo. Nosotros necesitamos que haya oxitocina, que es lo que llamamos la hormona del amor. Y eso sé que es lo que nos genera en el cuerpo y activa la prolactina, que es la hormona de la leche. Y un aparato no nos da eso. Tenemos que, por lo menos, o generar el ambiente, o tomar... Y que el cuerpo también reaccione a ese estímulo. Y porque cada día va a ir... Un día quizás no saques toda la cantidad, cada día va a ir sacando más y más, y por eso es comenzar con 20 o 30 días antes, para que tu stock también de banco de leche... Que puedas estar un poco más tranquila, digamos. Claro, y que vayas con un stock armado. Igual eso no sigue, no es que se corta. Entrás a trabajar y lo bueno sería que te sigas haciendo dos o tres veces en el día. Cotidianamente, claro. Cotidianamente hasta. ¿Qué da la teta, más allá de lo nutricional, que ya hablamos en entrevistas anteriores, de la importancia del mayor alimento que le podemos dar? A nivel emocional, ¿qué aporta la teta al bebé? Y pasa que la teta, aparte del vínculo alimenticio, es emocional, fundamentalmente es eso. La mirada, la importancia de la mirada ante el bebé y mamá en ese momento es sublime, ¿no? Es sublime y porque justamente como para dar la teta no hay horarios, para una mamadera por lo general uno es cada tres o cuatro horas, no estás continuamente porque la leche materna se digiere más pronto, entonces el bebé pide de nuevo. Y por algo es que biológicamente es acá, porque lo volvemos a poner acá. Entonces un bebé que estuvo nueve meses dentro de una panza, consintiendo las 24 horas a su mamá, con el calor de su mamá, con todos los olores, estos nueve meses más que necesita como de extra gestación también. Entonces al dar la teta se vuelve a generar esa casita y la teta te da esa posibilidad. O sea, una mamá que dio solo leche de fórmula no es que no hay un vínculo, porque tengo también consultas de solo lactancia artificial y bueno, empecemos a generar que no lo tengo, porque no es solo lo que lo levanto, bueno ahora quiere comer, porque muchas veces no nos está pidiendo para comer, nos pide para estar con mamá. Muchas veces hay bebés que terminan de comer y quieren la teta, no es que tienen hambre, pero quieren ese contacto con la mamá. Claro, es que ahí es también una cosa que las que hablo en mis charlas o en las consultas perinatales, de cuáles son las necesidades de un recién nacido, de todo recién nacido, no es que uno nació así. Todo recién nacido necesita contacto, todos. Y ese contacto es lo que le va nutriendo mucho más a que le nutre el alma. Yo digo que generalmente siempre se diferencia la succión alimenticia y la no nutritiva, o sea que la nutritiva, y para mí también es nutritiva la otra, porque nutrirte lo emocional, nutrirte el alma también te ayuda a crecer. Vos le podés estar dándote todo el alimento, pero si no está viendo este cobijo, el niño se deja morir de hambre, hay una frase de un... Hay bebés incluso que hay casos de que el bebé no toma la mamadera hasta que la mamá regrese el trabajo, que hace como un berrinche, por así decirlo. No es un berrinche, tampoco es una huelga, que a veces se le dice también huelga, pero el niño sabe, se sabe ajustarse y sabe de que... Y no es que está pasando hambre, porque está pasando hambre lo va a demostrar. Son chiquitos, pero te van a pedir comer. Y lo están pasando bien. Y cuando vuelve mamá, ahí sí va a haber como mucho pedido de teta. Mucha demanda de su mamá. Pero así todo sea un niño que tome la mamadera, también eso hablo mucho, que volví a tu casa, estás cansadísima, sí, pero entregá, que el niño sepa que volvió mamá, me prestó atención, y después puedo seguir jugando o estar con papá o con quien sea en ese momento y mamá se distiende un poco. Pero que dar la teta, entregarte, sea un momento también de volví, acá estoy, y ese vínculo no se vaya también como perdiendo. Porque también dicen, no, dejó, me dejó la teta, me dejó a los ocho meses, me dejó, y siempre son como que en los meses que me dicen entre los tres, o los ocho, o los nueve, son los más críticos. Los tres, justo cuando la mamá vuelve a trabajar. Los ocho tenemos la crisis de los ocho meses, ¿no? Y también los tres meses que nuestros pechos ya no están turgentes como recién nacido, o sus primeros meses, entonces la mamá cree que ya no tiene leche. Y justo a los tres meses también hay como un brote de crecimiento muy grande, que se le mal llama crisis, donde el bebé parece que se arquea, pide más, no quiere, y está pidiendo más leche. Y si aceptamos ese llamado y le damos más teta, hay más estímulo, entonces el cuerpo genera más leche. Y a los ocho, nueve meses también hay una crisis de la separación, y más si hay una madre de que trabaja, el niño demanda mucho más. Y creemos que no tenemos leche, es como si le acabé de dar, pero quiere. Hay que saber traducir también todas las cuestiones, no decir, bueno, tiene hambre, no ir a los mitos, digo yo muchas veces, ¿no? ¿Y qué podemos agregar, bueno, desde este lema de Empoderemos, del tema también del destete, como sociedad, o como haciendo también una autocrítica, de acompañar o maternar a esa mamá en todo el proceso, no hasta los seis meses y listo. Hay mamás que decían dar hasta los dos, bueno, en realidad hasta los dos años más, según la Revolución Mundial de la Salud, y como sociedad muchas veces no sabemos interpretar, y sobre todo también ser empáticos con esa mamá que decide dar prolongadamente o no la teta. Sí, bueno, prolongadamente yo diría que esto no es algo prolongado, es fisiológico. Porque prolongado, si no estamos hablando así, era hasta los dos, pero yo le prolongué. Es fisiológica la lactancia y sobre todo es hasta que mamá y bebé quieran. Más allá de esto que se genera, que la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los seis meses, los científicos, bueno, hasta la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los seis meses es exclusivo leche materna o leche artificial, que luego con la alimentación complementaria, no es que la teta se deja, te doy menos y te doy más alimento, hasta los dos años o más. Pero después la sesión española de pediatría va mucho más allá, dice que no hay ningún estudio, no hay estudio que indique que hay daños psicológicos, ni físicos, ni emocionales para un niño mayor de dos años que siga tomando la teta. Por ahí le dicen que ya es grande, ya es un bebé que va a la guardería, que va al jardín y sigue tomando. Por ahí como sociedad creo que no estamos muchas veces preparados para acompañar también a esa mamá. Claro, pasa que también estamos en un mundo donde se ve bien darle a un niño mayor, gaseosa o una chuchería para que viva su niñez, pero está mal que un niño mayor de un año, horrorizado, miramos que tome teta. Pero quizás, yo ahí vuelvo a lo mismo, de informarnos, si esa información hace a que no decaiga de nuevo todo en la mujer y que también desde los profesionales de la salud, todos den información actualizada, actualizada fundamentalmente y con mucho respeto. que volviendo a esto, a los niños mayores tomando teta, la leche nunca deja ese alimento, en ningún momento se vuelve agua a partir de los dos años o que se vuelve más, como le dicen, flaca o que no tiene todo. El niño de dos años se sigue llenando de los beneficios de probióticos, prebióticos, vitamina, minerales, inmunológico y puedo seguir toda la mañana hablando, porque se ajusta a las necesidades que tiene ese bebé o ese niño. No es lo mismo una necesidad al recién nacido, seis meses, un año, que a los dos. Aparte también entender que un niño de dos, cuatro, cinco años, que esté tomando teta, no es que esté prendido a la teta continuamente como un recién nacido de tres o seis meses. Claro. Esos momentos. Ahí, generalmente, la teta también pasa a ser como más de vínculo, pero no deja de alimentar. Incluso también hay niños mayores, mayores, dos, tres años, de que cuando están enfermos recurren mucho más a la teta y la biología no está podiendo comer, está mal, está mal de su panza y se está alimentando. O sea, le vamos a dejar de dar el mayor alimento que tenemos.